... Son todas reinas y además se ha añadido la figura del varón, del chico... ...entonces queremos que haya un poco de igualdad en todo el tema. El significado de la presentación de damas y reinas... ...porque al final estamos poniendo en valor a la juventud del pueblo... ...y darle visualización que son los que nos van a representar... ...durante todo el año en una serie de actos que se van a hacer. Pues muy intensas, entre la comisión de fiestas, el concejal de fiestas... ...y toda la corporación pues se ha intentado hacer una serie de actos... ...para todos los públicos. A ver, como novedad lo primero que presentamos es que queremos... ...que todo el mundo participe, que todo el mundo se involucre a las fiestas... ...y que todo el mundo sea partidario de hacer una cosa u otra. Igual que te ha explicado lo de la igualdad de las reinas y todo el demás... ...que sea el pueblo que haga sus fiestas. No seamos, sí que hay una comisión preparando los actos... ...pero que sean ellos los que nos ayuden a hacerlo todas las cosas. La comisión es la que se encarga de contratar las cosas que se tengan que contratar... ...de buscar los sitios, de dar las ideas y de poner todo esto en valor. Esperemos que este año como novedad, el último día en los toros... ...va a haber muchas novedades. Buenas noches Calaceite, bienvenidos a esta gran noche... ...sobre todo para nuestras reinas y rey de 2024. Pues la verdad es que el año pasado fue muy divertido... ...y este año pues viví más descanso y todo. Bueno, lo viví igual porque al final viví lo mismo que tuve que vivir hace dos o tres años... ...y bueno, lo pasé muy bien y espero que siga así. ¡Viva Calaceite! Pues a ver, las fiestas del año pasado fueron sobre todo más especiales y más memorables... ...porque quieras que no, todo es diferente, lo vives desde más cerca... ...más cercana al pueblo, todo el mundo está como más pendiente de vosotras... ...sois las protagonistas de alguna manera... ...y este año, sobre todo hoy, lo voy a vivir mucho más tranquila, más relajada... ...y las fiestas pues como los años anteriores... ...igual de feliz y contenta y con ganas de que lleguen... ...pero sí que es verdad que ya desde otro punto, desde otra perspectiva... ...diferente, pero igual de bonita e increíble. Estamos aquí llenas de nervios e ilusión... ...esperando el comienzo de unas fiestas diferentes e inolvidables para nosotras. Para mí fue muy especial, ya que desde pequeñitas deseamos ser reinas o damas del pueblo... ...y fue una experiencia muy inolvidable y que solo pasa una vez en la vida y hay que vivirla... ...y este año me da penita dejarlo, pero dejo a mis amigas al mando y sé que lo van a hacer genial. Sin más dilación, damos la bienvenida a todas las reinas y reyes del año 2024. Pues con muchas ganas y muy orgullosas de poder disfrutar de este momento. Pues me siento bien, porque es una cosa que solo se vive una vez en la vida... ...y si llega este momento y lo disfrutas al máximo, pues con muchas ganas de que empiece ya las fiestas. Pues con muchas ganas, un poco nerviosa, llevo todo el día que no me subo por las paredes... ...pero muy nerviosa y con mucha ilusión de representar a mi pueblo siendo reina. Bueno, yo tenía muchas ganas de que fueran ya las fiestas, yo creo que todo el pueblo... ...son días de mucha alegría y yo estaba un poco nerviosa, pero con ganas ya de subirme al escenario... ...y hacer el discurso hoy. Hoy está siendo un día muy alegre y con muchas ganas porque llevamos esperando esto desde pequeñas... ...y es algo que nos hace muchísima ilusión y además estás aquí con la familia, con tus amigos... ...tienes tu peña, tu grupo, que los ves en verano, claro, cuando más están aquí... ...y pues algo que lo vives con muchas ganas y todo. Bueno, este es un día muy importante para nosotros porque además yo tuve la suerte de serlo de pequeña también... ...y bueno, es un día con muchos nervios, pero para lo nerviosa que soy... ...la verdad es que estoy muy tranquila, pero bueno, tengo al mejor acompañante... ...y eso la verdad es que me aporta mucha seguridad y estoy muy contenta. Yo encantado de ser el acompañante principal de Marta y nada, pues súper feliz de estar aquí... ...de tener esta oportunidad y oye, ya lo fui hace un tiempo, pero lo quería repetir... ...y nada, con Marta de la mejor compañía posible. ¡Gracias! ¡Guapo! ¡Guapo! ¡Gracias! ¡Viva con la C!